Yo me llamo Karim León Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Por su amor Renuncia a mi vida por vivir mi vida Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Karim León Tienes el fraseo igualito como está en el original Bueno, me gustó mucho Esto originalmente es un ballona Acompañado de tuba que me fascina la tuba ¿Por qué está riendo calero? Pero partiste, digamos que mataste las frasecitas De una manera como él lo hace Si él baja de peso queda flaco No, pero no va a estar haciendo ejercicio Porque allá está en la escuela y lo van a poner Me van a poner bien mamado Se hizo la tarea A seguir mejorando y vamos con toda